Teatros, plazas y vecindades granmenses acogen por estos días a más de medio centenar de clowns. Ellos asisten al séptimo encuentro de una cita que nació en la provincia de Las Tunas y luego ancló esencias en la ciudad de Bayamo. Me tienen emocionado porque una idea se concreta, por muy hermosa que a uno le parezca, cuando muchos la hacen suya y eso es lo que está sucediendo con el Festival Internacional de Payasos. No es la idea de una persona porque al fin y al cabo eso cuenta cuando tantos se suman y ponen lo mejor de sí, aún en circunstancias tan adversas desde el punto de vista material, pero eso muestra justamente que lo material nunca va a estar por encima de lo espiritual. Estar con Parra aquí, que es el exponente más grande que tiene el país, es un regalo para los grambenses, es un regalo para los cubanos tener a un hombre que ha estudiado la técnica de clown, que le ha encontrado su propia poética y que la comparte, la desmigaja y nos da un pedacito de ese dulce de payaso que tiene. Dos años ya con este festival y cada vez que viene es una bendición. Todo el mundo está interesado en los talleres que Ernesto da, todo el mundo está interesado en las palabras que Ernesto dice y las cosas que también te sugiere cuando presentas algún espectáculo. Estudiantes de actuación de las Academias de Arte Manuel Muñoz Cedeño de Granma y Vicentina de la Torre de Camagüey asisten por vez primera al evento que cada año convoca a los amantes del clown. Y acá sí la hemos pasado genial, genial. Vestirse y ponerse una nariz es lo mejor que hay, es transformarse. Único de su tipo en Cuba, el Festival de Payasos ofrece también la posibilidad de acercarse a proyectos como los andantinos y Teatro de las Ilusiones Libres, compañías granmenses que validan su quehacer desde novedosas propuestas. Ya te voy a hablar en nombre de los payasos acá. Es una fiesta, una fiesta para los teatristas, para los payasos, para la comunidad teatral, porque la dicha de esta provincia, de nosotros, es que todos los grupos con diferentes estilos confluyen en una sola herramienta que es el clown. Presentaciones de libros, conferencias, paneles, expo fotográfica e intercambio con estudiantes de teatro conforman el programa de la cita que concluirá el próximo 16 de julio. Teatro Tiempo, la guerrilla de teatreros, Aras de Cuba, Andante, el colectivo teatral Gran Mayategua, asisten a este encuentro que se prestigia con la asistencia de Teatro Tuyo, Premio Aquelarre 2023, al Mejor Espectáculo Teatral. La presente edición del Festival de Payasos honra al Día de los Niños. Los 510 años de fundada a la ciudad Monumento y al 70 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, en tanto destaca el quehacer del maestro de juventudes René Reyes y el actor Ariel Hernández. En Gran May, Akelin Pérez, para el Canal Cubano de Noticias.